Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! 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 A ver, un segundito ¿Está llegando información? Sí, a ver, Luis Bremer, último momento Último momento, porque tal vez pocos recuerdan o pasó inadvertido que en el momento en que se casaba Pampita con Roberto García Perdón, no, se empezaban a conocer Milagros Britos publicaba en su cuenta de Instagram Si vos crees que estás al horno acordate que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien muy especial ¡Ay, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Hola, qué tal! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! Por favor, de vuelta, de vuelta Se publicaba Romance, Pampita, Roberto García Bonitán, Milagros Britos inocentemente Sí Publica Si vos crees que estás al horno acordate que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien especial ¡Ay, mirá! ¡Y la aclaración es peor, Luis! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Bomba, es! Esa es la bomba Esa es la bomba Las nuevas claves que oscurecen Sí, sí Me pareció simplemente gracioso en lo subir No tiene doble sentido ni es un mensaje No, no, no No, no, no Esa es la confirmación No lo entendimos No, no, no Esa es la confirmación Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes, esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Suscríbete al canal!